El 15 de octubre tenemos que ser muchos en la calle, porque es que somos muchos indignados. La indignación está creciendo y nos estamos dando cuenta de que en el fondo somos el 99% de la humanidad. Es decir, que es el 1% el que con un inmenso poder está queriendo hacer lo que a ellos les beneficia. Pero somos tantos, y tenemos que demostrarlo saliendo a la calle el 15, que las cosas se pueden cambiar. Si nos convencemos que las cosas se pueden cambiar. Las cosas se cambian.